¡Suscríbete! 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 ¡Un pezterito! ¡Un pezterito del Lord! ¡No es un pezterito! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Me voy a hacer mierda! A ver si lo puedo pasar Un pistolito del orto Un pistolito del orto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Escapando se me va a escapar Un pistolito del orto Un pistolito del orto Un pistolito del orto Un pistolito del orto